Amigos de FW, soy Carlos Garcianova, qué bueno volver a encontrarnos en nuestro acceso directo en vivo, qué bueno reencontrarnos en estas redes sociales y bueno, esta noche vamos a estar conversando con un amigo, un actor, él es acróbata, bailarín, ha participado en diversas obras dentro y fuera de la Argentina. Me complace poder recibir esta noche desde mi casa y vamos a conversar con él desde su casa, con Sebastián Villagra, este actor que ha participado en distintas obras y vamos a hablar un poquito de eso. Así que bueno, buenas noches a todos los que ya se están conectando a través de acceso directo y acá en FW. Voy a estar poniendo también acá el chat en vivo para poder conversar un poquito con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están pasando la noche? ¿Qué están haciendo? Me imagino que ahora bueno, dejaron todo y se pusieron a ver el vivo que tenemos acá en acceso directo. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Ya se está conectando Sebastián, tienes que enviarme la invitación, a ver si puedo conectarme con Sebastián. Vayan dejando su pregunta, sus preguntas. ¿Cómo estás? Ahí está, Sebas. ¿Cómo estás, querido amigo? Creo que te tengo que enviar ahí. Ahí estamos. Y ya tengo acá la computadora Hola a Ciclón. Bueno, el abuelo no ve nada igual, así que me agarra a perdonar ahí con el tema Hola Vale que está conectado. Bien, a Lorena, bueno, a todos, todos los que están en contacto con nosotros, qué bueno encontrarnos. Y ahí está Sebas. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Igualmente. Qué bueno, qué bueno conocerte y que pudimos hablar, ¿no? Anteriormente, para la gente que no sabe, nos conocimos acá en el, ¿cómo se llama? En la pandemia. Ustedes en cualquiera. En la pandemia. Hablamos en una entrevista que fue larguísima y que después el video no apareció. Tremendo. Mirá, yo te digo algo. Hoy me fui a hacer algunas cosas en la cara y un masaje y tengo cara de dormido. Y yo justo me bebo ahora. Y justo me tengo que ver ahora. Y en el otro podcast no nos vi, no nos vimos. Bueno, claro, claro. Bueno, pero la verdad que tuvimos mucha repercusión con el tema de esa entrevista y la idea también es que el público de FW pueda conocer un poquito de, bueno, los que no te conocen porque tienes una trayectoria de bastante tiempo. Y vamos a hablar justamente de eso, que estás con esta experiencia teatral que se llama Jones. Háblame, vamos a arrancar directamente por ahí. Sí, estamos ensayando la segunda temporada de Jones porque la primera, bueno, ya fue. Fueron cuatro capítulos que se van a colgar el sábado mañana. Mañana se cuelgan. Sí. A las, sería ya domingo a las doce y cuarto. Así que ya iban a poder ver. Ah, bien. Ah, bien. Sí, ya van a poder ver los cuatro capítulos de la primera temporada que, bueno, es más una presentación de personajes. Así que tienen que estar como ahí medio a tono con eso para ver la segunda temporada que la estrenamos el 7 de noviembre. Genial, genial. Oye, ¿y cómo te has llevado tú con este tema de la pandemia? Hablábamos de eso, ¿no? Que hemos tenido todos que reinventarnos, adaptarnos y, bueno, en el caso de ustedes los actores, mucho más. Mucho más. Sí, fue, como te decía al principio, fue como algo súper loco empezar con la pandemia porque tenía unos proyectos que estaban súper buenos y uno siempre, no sé, tenía esa fantasía de, uy, con esta la pego como loco. Después, la pandemia también nos dio, cierta, cierto tiempo como para pensar eso y repensar de por qué la ibas a pegar con eso, ¿no? Y no la, no, y replantearnos un montón de cosas que ya la pegué con otras cosas, que la sigo pegando con, 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 con esto de Jones, que la sigo pegando con proyectos que vienen. Digo, siempre valorar mucho lo del momento y valorar lo que uno está haciendo, digamos, en, en, en el tiempo que, que, que sea. Entonces, bueno, surgió la pandemia, quince días y de repente, eh, ahí está Mica Farinia. Un saludo. De repente fueron doscientos días y, y Mica dice, bueno, voy a escribir algo, voy a escribir una serie y así fue. Empezó Jones ahí a, 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 en nuestras vidas a, a, a surgir y estuvo buenísimo porque nos salvó la pandemia. Es así, es así. Pero bueno, me vas a ir comentando más adelante también, eh, un poquito de la obra, de qué trata, pero vamos a hacer un recorrido también por tu carrera, porque como bien tú decías, a veces uno está en el tema de decir, bueno, con el tal proyecto la voy a pegar, pero tú ya vienes de un recorrido desde Santa Fe, que has pasado por distintos países, eh, eres acróbata para la gente que por ahí no lo sabe, bailarín, tienes una carrera enorme también y has hecho proyectos al, al lado de grandes figuras como Pepe Cibrián, Claudia Lapacó, eh, bueno, y si sigo no termino, toda la noche. Qué bueno, qué bueno que digas eso. Gracias. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, trabajar con los grandes. Ah, bueno, no, fue una alegría inmensa. Para mí fue, eh, no solo trabajar, sino aprender mucho, siempre, eh, siempre observándolos mucho desde su rol, digamos, y aprendiendo un montón. Perdón, si bien el rol de Claudia Lapacó, que siempre la nombro en todas las entrevistas y de hecho, ella, ella, eh, quiero contar acá, porque si no queda como que yo hablo de ella como algo que, que sucedió en ese momento y no, y no pasó más que eso. Hablamos la semana pasada. Eh, ella con, con, con una, con la entrevista que hicimos nosotros, eh, ese día le pidió a un, a un amigo de ella que me escriba por Instagram. Mira. Ella no tiene Instagram. Yo ya sé que no tiene Instagram. Y sé porque hablamos por teléfono. Claro. Pero, pero yo había subido la entrevista mucho en, 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 en Instagram. Sí, sí. Entonces ella quería agradecerme también por ese medio. Qué linda. Entonces le pidió a un amigo, claro, lo llamó al amigo, que, que, o sea, hablaron de esto y Cristian le contó, che, vos sabés que Seba está hablando de vos en algunas entrevistas y está volviendo como a contar eso que fue re lindo. Y ella me dice, eh, nada, hablando la semana pasada, me dice, qué bueno que, que todo lo que, lo que sucedió con nosotros lo sigas, eh, lo sigas nombrando. Eso está buenísimo. Qué bueno. Y es real. Y lo voy a seguir nombrando siempre. Y qué bueno que le hicieron llegar las cosas buenas, porque viste que en este medio pasa, que a veces se cuenta lo que uno no dice, lo que uno dice por ahí que no es tan bueno de la persona, pero las cosas positivas a veces no le hacen llegar a los artistas. Bueno, está bueno porque la verdad que, no sé, todos tenemos nuestra parte mala también, ¿no? Como que tenemos nuestras manías, qué sé yo. Claudia como actriz también tiene las suyas, es una mujer muy, muy exigente, digo, yo tengo mis manías y, muchos deben hablar mal de ella o de su trabajo, de cómo es ella. Entonces, es verdad eso. Capaz que yo estoy diciendo ahora de las manías y ahora le llega a ella y me dice, ¿por qué dijiste? Le corta esa parte. No, 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 digo, que qué bueno. ¿Por qué dijiste? Que qué bueno que le hacen llegar las cosas positivas, porque así debería ser también para que se difunda. Bueno, y más allá de eso también, que es una, bueno, Pepe Cibrián, que fue como el responsable de que tú dejaras Santa Fe para venirte acá. Sí, totalmente. La verdad que sí, mi experiencia con Pepe fue hermosa, muchos también tienen a Pepe como una persona muy exigente y bastante complicada para trabajar, pero conmigo tuvo una relación súper linda porque me hizo descubrir varias cosas. Me hizo descubrir que podía bailar, me hizo descubrir que podía llevar al actor a distintas disciplinas que yo no sabía que podía llegar. Entonces, para mí eso fue hermoso y se lo agradezco siempre a él. De hecho, bueno, siempre estuvo esa fantasía de venirme para Buenos Aires y bueno, de pensar cuándo iba a ser ese momento, hasta que después relajé totalmente, seguía estudiando, claramente, siempre sigo estudiando y sigo formándome. Así que en todo momento que te cuentes me estoy formando, como en este momento también, que me sigo formando actoralmente. Pero digo, ¿cuándo iba a ser ese momento que yo me venga para acá? Y bueno, Pepe va a hacer un seminario a Santa Fe, quedo seleccionado para una obra que se hizo de gira, entonces me hago cinco funciones ahí en Santa Fe Capital, hasta que Pepe dice no, este pibe no tiene que quedarse en Santa Fe, no porque Santa Fe no tenga nada cultural para ofrecer, porque hay unos talentos impresionantes y hay gente muy hermosa, muy hacedores de teatro. Claro, pero no es lo mismo, el epicentro de cultural y de teatro está acá en Buenos Aires, no se puede negar. No es lo mismo porque no se puede negar y tampoco podemos negar que es mucho más grande, claramente. Entonces, bueno, me vine a hacer la audición para las Mil y Una Noches y bueno, de repente quedé seleccionado hasta que entra Claudia al ensayo y empiezo a ensayar una obra con Claudia Lapacó para el Nacional, con otros compañeros y compañeras también que son hermosos, hermosos talentos, impresionantes, bueno, increíble. La verdad que impensado para mí también venir a hacer una producción así. Sin duda, sin duda. Bueno, y qué bueno que ha quedado también porque después trabajaste en varias obras de Pepe y más allá de lo que se diga también, que es una persona difícil, creo que es una persona muy talentosa y muy exigente y eso también hace que el que por ahí no se adapta a ese ritmo tenga que correr. ¿O no? Sí, la verdad que, mirá, a Pepe es... Pepe lo escuchás hablar y ya estás aprendiendo. Eso es lo que pasa, porque más allá de lo que hable de él, de su trayectoria, de lo que él sepa de actuación o de lo que él sepa como gran director de comedia musical, habla de sus padres. Entonces, de repente dice, mi padre dijo. Cita una frase del padre o de la madre y es tipo, claro, es tal cual. Viene de una familia también muy reconocida actualmente, artísticamente. Entonces, me parece que está buenísimo eso. Sin dudas. Tomar de esos grandes referentes, sabiendo que pueden ser fáciles o difíciles de trabajar con ellos, lo que tienen para ofrecer, lo que tienen para decirte y ser totalmente esponja y saber exprimir eso. Es impresionante como estar así con todos los sentidos, ¿viste? Y yo, la verdad que cuando él me dirigía y cuando... Tiene muchos anillos, Pepe. Un montón. Y sí, todos. Los tiene todos. Los tiene todos y todos son de la madre. Entonces, yo escuchaba mucho, ¿viste? Como que escuchaba escuchaba más allá de lo que podía ser complicado el ser, no quiero decirlo, el ser dirigido por él, digo. Claro, sí, sí. No, porque ella viene con cierto prejuicio también de todo lo que has escuchado que después tiene que demostrarse. Pero yo creo que se ha demostrado que realmente es una persona con un súper talento y que le ha dado oportunidad, no solamente a ti, he entrevistado a muchos actores, mucha gente del ambiente artístico que tienen que agradecerle un montón a Pepe Cibrián. Pero vamos a hablar también, vamos a ir picando algunos temas, porque justamente cuando estábamos hablando de Pepe, que estaba en el cantando y que están los influencers y que está esta mezcla de los artistas con los chicos jóvenes. ¿A ti cómo te va esa onda de como que se mezcla todo y parece que todos están en la misma bolsa? Mirá, a mí me asombra muchísimo, a mí me asombra mucho lo que pasa con esa gente, con ese, no sé cómo, dispositivo, no sé cómo decirlo, no sé si es una rama de, no sé, ni de la actuación, no entiendo, no entiendo lo que son. No, porque la verdad que la palabra influencer, ¿no? Influir es demasiado fuerte y tiene mucha responsabilidad esa palabra para mí. Pero ellos se autodenominan porque al principio era cuando algunos empezaron a crecer, los llamaron influencer. Ahora cualquiera tiene 10.000 seguidores y hace dos historias y ya es influencer. No sé a quién influencia igual, ¿eh? Pero claro, por eso te digo, como influir es tan, no sé, yo creo que debe ser difícil hasta para los políticos influir. Bueno, para la gente que tiene trayectoria también, imagínate. Claro, es muy difícil. ¿Qué tienen para influir y qué tienen para hacer? La verdad que, bueno, yo prefiero influencia. ¿Qué sé yo? También yo no entiendo mucho de ellos, de los influencers, que le dan una nota mala y se enojan porque les dan una nota mala. Yo no entiendo eso. No, ¿sabes qué es lo peor? Que cantan mal, cantan mal, vamos a hablar del cantando, o cuando era el bailando. Bailan mal y una persona que tiene una trayectoria, no sé, bueno, como Pepe Cibrián, como Nacha Guevara, le da una devolución y tienen la cara dura, son tan cara dura que le reniegan. O sea, le discuten a los artistas y a los que saben. Pero aparte de esa gente, tanto Pepe, como decís, como Nacha, como, no sé, Moria, y Media Villa, qué sé yo, cuando hacen su laburo, los artistas, cuando hacemos un laburo posta, analizamos esas cosas, analizamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y uno hace también mea culpa de que, uy, acá la pifié, uy, acá no. Qué sé yo, en la serie, bueno, que yo estoy haciendo por ahí, estoy ensayando y digo, desde el personaje, ¿no? Es mucho lo que dije, ¿no? Y de repente digo, ay, no, no lo dije bien, ¿entendés? No estuvo bien dicho, capaz que lo tendría que hacer de otra forma. Pero, digo, ellos no hacen mea culpa de eso. Che, canté muy mal, digo, no, se enojan, no entiendo. Y eso para mí es el poder que la gente le da también, ¿no? Tal cual. Como que le dan un poder muy enorme, porque nosotros decimos, no, porque a mí no me molesta eso, me molesta que no sean influencia de nada, porque no tienen nada para mostrar. Pero hay millones y millones de personas que los siguen. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay algunos que son muy buenos, que son realmente talentosos, y que han encontrado la beta artística o la oportunidad a través de las redes sociales o plataformas, y que lo ven con una disciplina y con un trabajo que hay que admirar. Pero hay otros que como que mezclan todo. Y yo creo que ahí está, ¿no? Esa pelea entre los artistas con formación, como es tu caso, y como lo que hemos mencionado, y los que vienen como tipo paracaídas. Yo pensé que estabas hablando igual de los influencers del cantando. No, yo te hablaba de todo. Pero, en general, bueno, en general, no, yo hablaba específicamente de los influencers del cantando, que se enojan por una nota o por algo que hicieron mal, en vez de admirar a esas personas que te están devolviendo algo con buena onda, con buena leche, ¿entendés? Como que me parece muy loco, ¿no? Bueno, dice Alberto, hay más humildad. Y creo que esa es la palabra que falta. Es que sí, por más que te lo estén diciendo desde un lugar malo o de mala onda, digo, si vos estás parado ahí, estás parado para que te puntúen. Entonces, digo, bancate el cero, el uno, el diez, y, muchachos, están laburando. Están laburando. Agradezcan que tienen un espacio donde están laburando y están cobrando plata. Están cobrando para hacer eso. Y muchos y muchas estamos remándola para que pongan en una gorra virtual cien pesos o que no pongan, que solo vean la serie, porque está buenísima y tiene mucho laburo, ¿entendés? Y ellos se quejan. Y he escuchado en vivo la otra vez de una persona que decía, porque estamos en una emergencia cultural, estamos en una emergencia cultural, pero bueno, por suerte vamos a estrenar esta obra en calle Corrientes, con una producción enorme, con unas luces. Claro, no hay una coherencia, sí, es cierto. ¡Qué loco, qué loco, qué locura! Como que está bien que pienses que hay una emergencia cultural, te creo, pero no te lamentes tanto y no hagas uso de la emergencia cultural para decir solo emergencia cultural y no tenés ni idea de lo que es remarla. Tal cual, tal cual. Y después te das un chivo de... Que está buenísimo, digo, yo lo veo, lo veo a esa plataforma en la que están, digo, lo voy a ver, lo podés apoyar. Pero no es el momento, claro, el tema no es el momento, como que te mezclan una cosa con la otra y la verdad que ahí está el problema. Oye, hablando de eso, hay un jurado del Cantando que va a estrenar un programa y que yo me enteré, no sé si estoy autorizado a decirlo, pero me enteré, que vas a ser parte del programa de Moria Casano. Es un programa que ha sido tan anhelado y tan esperado y que va a romperla, porque por lo que vi y lo que me enteré, el programa viene con todo. Háblame de eso, cómo te llegó esa propuesta y cuándo estrena este show. mega show que viene a estrenar Moria Casano a la televisión. Wow, esto va a ser una bomba. Eso va a ser increíble. Yo, bueno, Moria Casano es la madrina de Calígula, una obra que yo hice con Pepe y la conozco en el 2013. cuando suba al escenario, bueno, nada, nos dimos un abrazo súper efusivo. Yo siempre anhelé como, me parece un ícono en la Argentina, me parece una mujer que tiene una facilidad de palabras, no sé, de frases, tiene como un talento muy hermoso. No pasa desapercibida, o sea, te puede gustar o no, pero es como que tú dices, o sea, no le puedes dejar de reconocer todo lo que ha hecho y todo lo que es. Es como Mirka. Claro, total. Obviamente salvando la distancia, ¿no? Dos rubros distintos. Claro. Entonces yo conozco también a Maxi Cardassi y bueno, Maxi hace un mes y medio me dice, che, te estoy pensando mucho estos días porque estoy armando un programa que está súper bueno y me parece que vos tenés que estar, le das con el perfil para estar ahí. Yo le digo, es muy loco porque de verdad que te estaba pensando también, o sea, estaba pensándolo yo justo en ese momento y nos escribimos y estuvo buenísimo que me cuente de esto. Bueno, esto es Moria Drag Night. Sí. Es un programa donde se va a elegir la drag queen argentina así que me parece que tiene un plus mayor para mí la alegría porque en estos momentos, digo, pararse en el lugar de la disidencia en Argentina está buenísimo, abrir como esa disciplina al mundo para que la vea porque está bueno, está buenísimo porque es un arte muy complejo para mí. Sí, sí. Es enorme. Yo lo conozco hace muy poco así que le presto atención a eso, ¿no? Trabajo en boliches, muchas veces trabajé en muchos boliches donde había drag queen y la verdad que no, 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 no sé por qué no prestaba más atención a eso. Bueno, en otros países como en Estados Unidos se ha explorado todo este mundo y se ha hecho un reality que no sé si está inspirado un poco el show de Moria en ese tan famoso show. Sí, sí, está inspirado en RuPaul. Sí, sí, sí. Va a ser... Exacto. Sí, pero está muy bueno que se haga acá. Para mí está buenísimo eso, ¿viste? Como que Argentina tenga esos espacios y que la gente pueda verlo, pueda ver eso, pueda conectar desde muchos lugares porque va a ser mundial. Oye, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Se va a ver en todo el mundo. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer un Moria's Voice. Ah, ok. ¿Qué sería? ¿Como un Susanito? Es como un Susano, es como un Susano, pero no, pero no porque no voy a ir a... No voy a buscar ninguna carta, no voy a hacer nada de eso. Hay retos, retos que van a tener las chicas, entonces yo voy a apoyar a eso, por ahí voy a actuar también, voy a bailar. Bien, bien. Entonces, sí, 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 es como un lugar bastante copado, bueno. Oye, ¿y qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Canal? ¿Cuándo? Sí. Ahora, mira, hay un montón de preguntas que ahora vamos a estar leyendo porque no me gusta cortarle la inspiración a los artistas cuando están ahí hablando, pero te están pidiendo, mira, que cantes, que digas cuándo estrena el programa, dónde es, hay un montón de preguntas, así que vamos a arrancar. ¿Qué se sabe del programa? ¿Cuándo estrena? Bueno, del programa se sabe que, bueno, que Moria va a ser la gran conductora del programa, después se sabe que Fabri Watson, que es una drag queen muy hermosa de acá, va a ser como la que, como la co-conductora del programa, después va a estar de jurado Nora Carpena, Luis Albinoni, Luis Albinoni, Luis Albinoni, no me acuerdo quién más. Pero me muero, oye, Luisa, Nora, Moria, es su explosivo. Sí, sí, va a estar buenísimo, va a ser algo impresionante, y hay otras figuras más que son reconocidas y va a estar muy bueno, y seguramente también va a haber colaboraciones, va a haber invitados, invitadas, la verdad que está bueno. Yo no sé cuándo se va a estrenar, la verdad que todavía no tenemos fecha de eso, pero sí está todo totalmente confirmado y se va a hacer, yo creo que más para fin de año va a hacer eso. Y nada, está bueno, me gusta, me gustó mucho la propuesta, cuando me lo dijo me puse muy feliz, la verdad que trabajar con un ícono en Argentina, con otra, con otra ícólica en Argentina, como otros íconos que trabajé, se aprende mucho y está buenísimo. Igual, viste que también está como esa pregunta, ¿qué aprendés de este? ¿Qué aprendés de este? ¿Pero qué vas a aprender de Pepe? ¿Pero qué vas a aprender de Nacha? ¿Qué aprendés de Moria? Digo, cada uno y cada una tiene algo como para enseñar. Sin dudas. Y para, ahí están pidiendo mucho que cante, yo no soy cantante, quiero avisar, yo soy actor, soy actor, no soy cantante, he cantado en algunas comedias musicales, en algunas obras canto, pero no soy cantante, soy actor y bailarín, así que, y acróbata aéreo. Y para que hagas una acrobacia está complicado. Para que haga una acrobacia acá está complicado, la planta se va a ir al carajo. Es como la típica, a mí me pasó cuando estudié locución que te decían, la gente decía, bueno, habla como locutor, o cuando dice, o sea... No, y aparte, terminás de ensayar, terminás de ensayar algo y de repente te sentás a hacer una entrevista y como, cantate algo, cantate. Bueno, sí. No, igual, sí. Pero está bueno, está bueno, porque se ve que alguno de los que están ahí escribiendo te ha visto en alguna obra y dice, ah, pero este tiene alguna nota. Y como hablamos del cantando... Sí, sí, tal cual, hablamos mucho. A tu gracia, tal cual. Esa está buena. Es increíble. Pero, pero bueno, podemos hacer algo, obvio. No, no te quiero comprometer. Yo lo que sí quiero que me digas, ¿cómo se te ocurrió el hecho de, bueno, a ti y a la directora también, de involucrarse en todo este tema del teatro virtual en medio de esta pandemia también, ¿no? Y cómo ha sido la repercusión del público. Sigo leyendo que cante, que cante y no me puedo concentrar con la pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción del público con Jones? Ahí te vuelvo a la pregunta. La verdad que estuvo buenísimo. Nosotros no pensamos que iba a suceder la magia en ese momento que estrenamos Jones y la verdad que fue buenísimo porque tiene una particularidad Jones que no es una pantallita como esta, tampoco es un zoom, es un paneo de cámara por toda la casa entonces la actriz Nidia Casis y yo y otros actores y actrices hermosos y hermosas también hacen el mismo trabajo tipo van por toda la casa y nos están filmando y tenemos que actuar en ese momento y en el mismo momento que estamos actuando la gente está viendo la serie. Es muy hermoso porque también tiene un dispositivo muy atractivo. cuando empieza Jones primero los recibe un conductor donde donde les da la bienvenida entonces eso está re bueno porque hace lipsing Sebastián Villacorta se llama que lo pueden seguir ahí en sus redes es un genio entonces está divertido desde el principio desde que te conectás está muy bueno y lo loco es que hay gente que está comiendo en ese momento entonces vos ves el zoom y la gente está comiendo es re lindo re lindo la verdad que es una experiencia que está buenísima y que para mí va a trascender la pandemia bueno sí es lo que estamos viendo ahora que todas estas nuevas modalidades del teatro como que van a quedar algunas el autoteatro estos teatros también al aire libre bueno toda una combinación ¿cómo te sentiste cuando no aprobaron en primera instancia el hecho de que los teatros se abrieran en Buenos Aires y luego con toda la fuerza que hicieron todos los actores los directores lo aprobaron sí a mí me parece que es un loco como todo como todo lo que se está haciendo a nivel de de protocolo de qué es lo que se abre de qué es lo que no se abre es muy muy raro viste vas de repente a una plaza y la plaza no es que están todos con distanciamiento o que algo es es absurdo viste claro como que pasa un poco un poco eso entonces también está mi pregunta en por qué no se abre un teatro con protocolo la verdad que ya debería suceder pero no porque digo debería suceder porque es mi rubro porque es el rubro de muchos colegas sino que porque ya se abrieron otras cosas digo por qué no abrís peluquerías gimnasio bueno supermercado ni hablar hay un montón no lo puedo entender bueno las playas yo no creo que la gente realmente va a estar en la playa con tanto distanciamiento ni con tantos protocolos yo lo dudo creo que es más fácil controlarlo dentro de un teatro o de un escenario así bueno desde un escenario con gente que lo vigile que desde la playa porque olvídate cuando se largue el verano cuando se largue el verano sí totalmente aparte digo no sé en el teatro bueno Flavio Mendoza fue el que mostró digo lo nombro porque fue el que mostró el protocolo en su teatro donde primero pasabas por el donde te desinfectabas pasabas por el termómetro pasabas a lavarte las manos o sea como que hay un protocolo muy enorme se sacaron las butacas hay butacas de por medio me parece que que hay un protocolo que está copado como para que empiece a suceder el teatro siendo que fuimos los más golpeados también en toda la pandemia porque a mí particularmente los eventos las obras las giras se me terminó todo yo de repente quedé sin trabajo literalmente hasta que sucedió Jones y Mika me dice de hacerlo que también es como por temporadas porque tampoco es que estamos de marzo a octubre son momentos específicos claro son momentos específicos entonces empezamos con los eventos por Zoom por suerte y así se reactivó un toque pero y Moria ¿qué te dice? yo me voy con las preguntas yo me voy con las preguntas y vos sos el que claro tienes que olvidarte de eso yo pienso que no que tengo que responderle a todo no no yo por ejemplo bueno ya tengo ya la habilidad a claro tiro un ojo y después sigo porque si no nos vamos los dos ahí olvídate estamos toda la noche contestando preguntas que están muy buenas y qué bueno que están interactuando quiero decirles que yo no contesto porque quiero que que Carlos siga la entrevista no no pasa nada no pasa nada si tenés que contestar contesta ¿qué te dijo Moria? no nada todavía eso está todavía eso está ahí viéndose en tratativas y está todo imaginate que ni siquiera ella lo dice en el programa nosotros lo único que podemos decir es hola Seba Villacorta te acabo de nombrar hola Seba te acabo de nombrar y acabo de decir algo estupendo tuyo no sé esto va a quedar va a quedar acá en FW así que ahí lo va a poder ver ahí tiene todos los créditos y bueno lo único que podemos decir es eso que se viene ese programa que va a estar muy bueno lo pueden ver en las redes sociales de ella que ya está tirando la el trailer y cosas así el spot y bueno y ahí se dirá ellos dirán todo yo no no sé mucho más que eso sé que se va a hacer en un estudio súper enorme qué lindo se va a hacer en un estudio muy grande háblame de más allá de eso de Jones donde la gente para que no se nos olvide donde la gente la puede ver qué días está y cómo es la modalidad bueno la primera temporada de Jones hola Salvatierra cómo andás tengo que saludarte la primera temporada de Jones la vamos la van a poder ver en el canal de YouTube de Jones que es Jones una serie teatral perfecto eso se va a colgar el domingo a las 0015 se estrena genial este domingo eso que se estrena ahí nosotros ya lo hicimos en vivo cuatro capítulos son ya lo hicimos en vivo la serie es totalmente en vivo en el mismo momento que está sucediendo la gente lo está viendo pero bueno nada lo colgamos para que la gente sepa de dónde viene la historia para que el 7 de noviembre que se estrena la segunda temporada puedan estar ahí y ya conozcan a los personajes y qué pasa entre ellos perfecto perfecto entonces 7 de noviembre y por dónde lo ven entonces no los capítulos grabados sino lo en vivo en vivo en vivo tienen que sacar sus entradas que es una gorra virtual desde 100 pesos creo algo así o 150 en alternativa teatral bien entran a la cuenta de alternativa teatral o van a mi a mi instagram que está acá arriba y me preguntan y yo les paso el link y ahí se pueden comprar los cuatro capítulos o los vas comprando de a uno esos capítulos no van a estar por el momento no van a estar subidos a youtube así que tienen que vernos ahí en vivo y aparte la magia del vivo es distinta es otra cosa es otra cosa es otra cosa es otra cosa aparte después de que termina la función nos vamos al zoom de nuevo y se va villacorta está ahí con la gente hablando del proceso que buena onda nos vamos nosotros y vamos a poder hablar la gente puede hacer preguntas así que está buenísimo está re bueno el vivo es lo más cercano al teatro digamos sí 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 bueno y hasta que vuelva a haber esa interacción que va a tardar a la gente que aproveche entonces con todo esto aprovechando las preguntas que están por ahí bueno ahí preguntaron dice Marce Murgi ¿dónde se ve? repítelo ya lo dijo pero bueno repítelo sí bueno la primera temporada la pueden ver en el canal de YouTube de Jones que es Jones una serie teatral y la segunda temporada tenés que sacar tus entradas en alternativa teatral y eso se estrena el 7 de noviembre no se lo pueden perder porque hay personajes nuevos bueno el domingo a las 0015 van a ver la primera temporada de Jones les cuento que la primera temporada de Jones y la segunda están siendo grabadas con nuestros dispositivos móviles es una plataforma que se llama StreamYard pero se maneja desde nuestro dispositivo móvil entonces la calidad no es de la mejor claramente pero hay mucho trabajo y mucho ensayo así que eso lo puedo decir y hay una dirección muy hermosa de Micaela Farinia y Gonzalo Quintana las actuaciones están súper buenas y aparte actúo con actrices de Santa Fe que lindo como Florencia Minen Nidia Casis Cintia Bertolino después hay actrices de Buenos Aires Paula Liuzo no me quiero olvidar de nadie Paula Liuzo y yo somos de Capital después está Seba Simón con su personaje está como Seba Simón actor y como Imperia Drag una drag queen en Jones entra así que está muy pero muy hermoso que es de Salta es Saltenio Sebas y Juan Cavarillas que es de Guatemala y José Pablo Viso que es de Santa Fe también Ah bien el encaso ahí están todos entonces el encaso perfecto el encaso está buenísimo aparte esto que tiene esto de la pandemia como conectar con gente de otro universo está buenísimo está súper bueno la verdad que sí oye algunas preguntitas rápidas ¿cuál ha sido la figura con la que más te ha costado trabajar? ay sí esto no se puede editar está en vivo está en vivo ay pero no sé si lo digo mira ¿qué ha costado? puede ser no sé no necesariamente tenés que decir la maldad no mira mi obra mi obra más difícil fue El gato que pesca el gato que pesca que fue una obra que dirigió Alejandro Lavallén tuve la gran oportunidad de trabajar con Jorge Priano con Mariano Magnífico bueno la verdad que está buenísimo pero fue muy difícil fue muy difícil estar en ese en ese proyecto para mí porque se dijeron cosas muy feas porque no hubo una una defensa de parte de la dirección cuando se dijeron cosas feas la verdad que fue muy extraño el paso por esa obra para mí pero aprendí mucho también ojo aprendí muchas cosas pero fue mi obra como más difícil más difícil muy difícil lo dijiste ahí está y te pasó algo así en el escenario porque ustedes los actores tienen que ir con fiebre con a veces muere un familiar y llueve trueno vente como decimos en dominicana tienen que estar en el escenario ¿te pasó algo así bochornoso o penoso que tú digas Dios mío trágame tierra sí sí muchos egos sí puede ser egos sí y fuego perdón perdón que vuelva porque están hablando como de eso a la gente le gusta eso sí por eso lo dije porque después me lo van a reclamar o sea pero hablaste solamente de lo artístico bueno vamos a meterle un poquito de picante está buenísimo está re bueno yo estaba haciendo El gato que pesca entonces de repente viene Gastón Serana que es el que escribió la obra y había muy buena onda con él y de hecho él estaba admirando mucho lo que yo hacía en los ensayos admiraba mucho lo que yo hacía en las redes sociales admiraba mucho mis fotos muchísimo por demás admiraba muchas cosas que de repente después me separa y me dice algo súper horrible de la obra que yo había dicho algo que no estaba escrito en el texto y estaba mal dicho porque el texto no lo decía entonces digo yo llevo laburando tres meses y llevo ensayando mucho tiempo esta obra que le pongo mucho amor que de repente era la segunda obra que dirigía Alejandro Lavallén entonces había mucho estaba enamorado dicen por ahí no sé vos sabés que ya eso es como que me harta un toque como no que estén enamorados no que estén enamorados sino que como esta cosa de rareza de bipolaridad como de me pasa algo re bueno pero después te digo algo malo porque me entero que estás de novio no sé por ahí venía la cosa no sé puede ser puede ser un poco así no sé la verdad que no tengo ni idea yo nunca entendí lo que pasó y bueno era una cosa muy extraña ese proyecto Jorge Priano le mando un beso enorme que la otra vez hablé con él un amor de persona un amor de artista un amor de compañero así que nada puedo nombrar a Jorge Priano en ese en ese proyecto y en esa en esa obra bien y lo penoso o vergonzoso así que te pasó que te diga wow ay bueno no sé como ataques de ansiedad arriba de un escenario si si tener ataques de ansiedad muy feos arriba de un escenario que loco muy enormes y como como lo superaste mucha taquicardia en un momento mucha taquicardia cuando subía taquicardia pero pero muy zarpada mirando a no sé en ese en ese tiempo a a Belén Úcar a Mariel Vélez a Mayamara Brodós que estaba haciendo una obra con ellas eso apoyándome en mis compañeras y apoyándome en lo que en lo que tenía que hacer en el estar como olvidar olvidarme de eso y disfrutar el momento que no sé no pensar tanto respirar respirar un poco nada fueron como fue como un estrés que tuve muy grande en esa época y bueno fue como sí medito después sí lo hago lo que pasa que estaba muy estresado con unas cosas que tuve que hacer esa obra yo la ensayé en 10 días porque se había bajado el actor entonces yo tuve que subir a hacer ese torazo y eran 80 páginas y me las tuve que aprender en 10 días entonces que estaba muy estresado y tenía otras cosas también y de repente en el medio de esa obra me salió una gira a México y Colombia entonces me tuve que ir a México y a Colombia y tuve que dejar a otra persona que haga el personaje todos juntos fue como como algo tremendo y estaba muy estresado nada más era como un poco por eso venía venía esta ansiedad ese pico de estrés entonces salía a actuar y salía a actuar como con con ese ataque de ansiedad viste muy 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 feo fue feo fue terrible surfear la ola en ese momento decir el texto buscar esos lugares donde apoyar claro más para menos como actor tratar de de recordar todo y olvidarme de todo y estar presente pero yo creo que que los años de 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 haber no sé aprendido esta disciplina me me lleva a esos lugares a que me puede pasar cualquier cosa arriba del escenario como como tener fiebre si estuve engripado muchas veces en el escenario con mucha fiebre he subido al escenario con 39 de fiebre y para mí en ese momento yo creo que que se me baja 34 ¿entendés? claro es que es bueno como como a uno acá con el medio si el arte es así bueno la comunicación igual uno puede estar y de repente se prende la cámara y bueno ya se ubica y es como que sale la persona y empieza directamente el personaje ¿no? totalmente y sabes que me pasaba que era algo muy loco es que cuando yo terminaba de hacerlo y después me pasaban cosas en casa como de eso de ansiedad y cosas así no me lamentaba por eso ¿entendés? es como que decía claro en el lugar que mejor estoy es ese ese es el mejor lugar donde yo puedo llegar a estar y lo que me sana a mí entonces nada fue como 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 seguir creyendo en eso y hacerlo totalmente profesional como dicen ahí y y nada sucedía la magia no me pasaba más y medité y hacía muchas cosas que me sacaban de ese de ese lugar y y perfecto bueno hoy en día lo puedo contar como como me parece una anécdota y que bueno que lo has superado Sebas la verdad que podemos hablar toda la noche Roberto Roberto no porque soy un ser humano y también hay cosas que suceden al ser humano no no que no te la baje porque soy una persona muy alegre muy no que no te la baje ni en pedo fueron situaciones como no siempre uno puede estar no sé mostrándose totalmente si no sería irreal es totalmente irreal es lo que estábamos hablando antes es como es como el mundo del influencer que muestra algo totalmente no generalizo a todo el mundo que sea igual pero si no queda en la cosa muy muy frívola es que hay que contar las dos cosas hay que contar las dos cosas lo lo bueno como todo lo que venimos contando y justamente estas situaciones que son donde demuestras realmente que eres un profesional y que eres humano pero vos imaginate Alberto Roberto no me acuerdo imaginate si todo el tiempo tendríamos que contar cosas buenas es lo mismo que 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 digo que si te preguntan a vos Carlos Roberto Alberto Ganeya Vale todos los que están acá en este vivo si alguna vez la pasaron mal claramente que la pasas mal alguna vez en tu vida sin duda es mentira que la pasas bien sin duda si de eso se aprende un montón y te estoy hablando de ataques de ansiedad digo ya le cambió la actitud ya está olvídalo también estoy hablando de eso en una gira en México y Colombia te estoy hablando ¿entendés? donde no tenía nada para quejarme no tenía nada para quejarme porque me estaban pasando cosas hermosas pero había algo que que sucede en la vida que es el estrés o algo así que bueno te juega una mala pasada siempre y están buenas esas crisis también y esas crisis también estuvieron buenas para mí porque siempre fui una persona que todo el tiempo pum para arriba todo el tiempo pum para arriba pum para arriba siempre haciendo reír al otro siempre riéndome yo y siempre con buen humor y la verdad que eso eso me hizo ver cosas totalmente hermosas por supuesto sobre el vínculo con la otra persona aprendí mucho a vincularme aprendí mucho a ver lo que a mí me gustaba y lo que no si no me gusta algo te digo que no no ya no 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 transo con cualquier cosa y eso está bueno viste como que super bien nada que está buenísimo también contar esas cosas de bajones y así como todo baja como todo baja después sube al toque eso es lo importante no es muy difícil eso es lo importante no es muy difícil no es muy difícil volver a seducir para que vuelva a subir claro el problema sería que después no vuelva a subir pero ya está hay un montón de cosas para eso hay pastillas eso se soluciona no hay problema oye redes sociales plataforma recordemos la fecha la verdad que ha sido un placer conversar contigo y te iba a decir antes que podemos estar horas hablando porque siempre hay muchos temas para conversar la verdad que te agradezco el espacio como siempre y como siempre hablamos afuera de que nos estén viendo estas personas o 20 o 50 o 80 digo siempre hablamos y compartimos muchas cosas de las que de las que militamos digamos porque cada no sé está buenísimo eso compartir con alguien y yo te agradezco porque subís algo de no sé la otra vez subiste algo interesante de lo que pasó con Martín Sirio que a mí me parece totalmente horroroso espantoso algo que debemos ponerle de let a eso entendés como que no tenemos que aprender de esas cosas tenemos que aprender de eso que pasa somos comunicadores y tenemos que o sea intentar hacerlo bien no sé si lo hago bien yo no sé si lo haces bien vos digo intentamos hacerlo bien pero y no hacerse de la vista gorda porque a veces claro a veces uno no 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 lo perdonen no perdonen que no es un chiste que no es algo que ay no lo dije en chiste fue ay me salió así en el momento no 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 es chiste aparte porque lo viene haciendo hace montón de tiempo o sea lo hizo no fue que uy se le mandó no evidentemente hay un problemita ahí estamos hablando para lo que se conectan recién de lo que pasó con la farabona Martín Sirio lo viene haciendo hace mucho tiempo y lo vienen haciendo hace mucho tiempo y hay chistes que ya no se dicen no hay chistes que ya no van hay chistes que no debemos de los cuales no debemos reírnos así que está bueno eso que conectemos digamos afuera de esto también entonces te agradezco muchísimo por el espacio por las preguntas por tu cariño siempre y por apoyar al teatro independiente siempre tanto al independiente como al comercial porque hablamos de dos cosas hoy del comercial y del independiente bueno en Jones pueden encontrar a Jones en las redes sociales en Instagram en Facebook y en el canal de YouTube como Jones una serie teatral el sábado se suben los cuatro capítulos de la primera temporada así que quiero que todos lo vean porque está buenísimo y ahí van a conocer un poco más de los personajes de Jones y eso y de qué va por eso no hablamos de qué va Jones y el 7 de noviembre estrena me acordé y el 7 de noviembre se estrena la segunda temporada ahí gané ya gracias se estrena la segunda temporada el 7 de noviembre pueden sacar sus entradas por alternativa teatral y mis redes sociales son Sebas Villagraoc acá arriba quiero decirles para los que odian el Oc y que no está bueno que a mí tampoco me gusta el Oc pero no no podía ponerle de otra forma y cuando me preguntaban de si tus redes sociales en algún lado yo estaba como Sebas Villagra no no Sebas Villagra entonces tenía que deletrearlo S E B larga S B larga no sé yo ni yo sabía decirlo el OK está bien en ese sentido está muy bien y estaba estaba disponible así que por eso es Sebas Villagra Oc y bueno de ahí se van a enterar todo después estoy en Facebook tengo un canal de YouTube también que pueden ver cosas que hice que hago que le estoy dando un poco de atención a eso también porque me parece que está bueno que lo vean también en audiovisual eso está bueno está buenísimo agradezco muchísimo el espacio Carlos no por favor gracias a ti gracias a todos los que se conectaron y si entraron tarde a la entrevista va a quedar acá en la plataforma de FW para que puedan ver esto es Acceso Directo y hemos conversado con Sebastián Villagra un talentosísimo actor acróbata bailarín y que ahora corta y se va a poner a estudiar canto para la próxima entrevista así lo tenés en Cusa hace tiempo he buscando por ahí una chacarera allá en los campos que hay en mi campo campo afuera algo así cantaba yo en una obra que se llamaba Los Magníficos Delgado al final cantabas la cantaba la cantaba actuándola y la verdad que me divertía mucho aparte los personajes cantaban como desde un lugar muy actoral que nada que ver estaba buenísimo gente en el próximo video que hagamos con Carlos canto guitarrita en mano así que déjenme que de verdad que tengo que estudiar canto no buenísimo nada así estábamos jugando no estaba bien mira yo creo que está para el cantando no no creo aguante el folclore tiran ahí igual no sé ni la letra sabía no importa salió salió gracias Sebas un placer tenerte en el en el programa y acá en las plataformas de FW gracias a todos los que se conectaron compartan la entrevista llévensela a sus casas y a sus amigos y enemigos para que también la puedan ver hasta la próxima y quiero voy a agregar algo perdón sigo agregando cosas Manu que Manu es mi personaje en Jones canta muy mal canta muy mal y lo van a escuchar cantar si quieren el 7 de noviembre en la serie ahí está con eso me voy ahí está un abrazo Sebas gracias por compartir con nosotros esta noche acá en acceso directo en vivo y gracias a todos ustedes por conectarse a las plataformas de FW hasta la próxima hasta la próxima chau chau chau